Todo debería estar bien acá, somos puros ancestros y un divine Usted es el bajo AK Creo XD Yo el Crespo del futuro Yo voy support, no voy a ir a otra cosa, yo solo juego support Profe debió preguntar por los roles No sé, a mí no me importa, ellos quieren jugar Marquen, coordinen, yo creo que te voy a coordinar Puta mare, profe, otra vez me dejan mid, son la cagada mierda Asus, draft, peligroso, draft, peligro Pero puta, tengo Shaman, Magnus, Zeus, puta, que wey, las habilidades, que voy a hacer de todo, no me matan Atrevidos somos los canvas, profe, no se estrese Si ganamos, me suscribo y tienden Y ahí, vuelve, chata Es de cama, patroa Oye, yo me voy a quedar nivel 1, a mí no me importa Ni un SLA habilidad va a poder castear, lo van a joder y joder Gordo Y si, churis, churis, churis Mpe, mierda Canva seria como los charapas de Peru, más o menos, pero de ciudad Ay, mierda, el cebo Paraos sin polo ese Magnus que Gozu pasa la plata no más 322 Y se mata a la ardilla de Yappa XD Cualquier cosa tú no quieres girar, ¿eh? COMPLAIN ura Можетera, no quieres enhancing ¿Verdad? Wow Wow atro peripheral se muere, se muere, se muere, se muere derribe muerto vuela maldata no tiene mana no tiene la piel listo el Axe era imbécil no muere este Axe, se muere o no un Yooka P, ¿dónde está Yooka? a 6 el Axe van a hacer la mala abajo, tienes que bajar Yooka dígale a esa luna que le pase el control del héroe, estoy seguro de que al contrario no se van a dar cuenta que un pro como usted les está dando un bailecito no le haga la maldad a mi hermano P Profe Profe como su corte es un buen offlaner esa luna ya se tilteó son cartas si tiran su dota mierda ya puedo jugarlo yurnero de mierda oiga este creo vete si los estoy viendo oe par de babosos hace rato les estoy pantallando ¿qué estás haciendo? okey ¡Ohhhh! estamos haciendo ahora mamá ¡Farmel! Muchas gracias por mostrarme la ubicación de la luna señor Smash y yo el Zeus chupador de rayos. Ah, pero no va a morir nadie, pero. Mira, puedo jalarlo. ¡Mátalo! 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 ¡Un segundo para la cerrada! ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Mátalo! 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 ¡Pam! ¡Mátalo! 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 ¡Pam! ¡Plato! ¡Pam! ¡Mátalo! ¡Pam! Profe ese gotito para que se le desjose el gorro, Profe esta jugando con subs 1 Nooooooooooo Gross En el de los mares Estaba quedando muy bien Ya esta si quiere iniciar con el anime le recomiendo empezar con boku no pico no te pegas en tier 1 no veo jajaja jajaja pobrecito a ver si uy puta madre se cambio el poder chao bruto ahora empieza la cachada ya terminó el calentamiento no está jugando el cubano eh no está jugando y no está jugando chico chico señor Profe el que dijo que donar ya 25 subs se los dono a charly dota a un cuenta pregunta Tengo suploma 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 Profe si me tocan guanos de team no puedo jugar ni league pregunta Tengo suploma Impulso de idiote Dígale a esa luna que no se moleste en intentar matar y que se concentre en romper estructuras. Profe el próximo viernes voy a prepararme pollito bróster con su papita frita y de repente le agrego chorizo para cagar la dieta de una vez. Me encanta. Me encanta. No, otra vez la cagué. Tan grasa. Y porque a mi Ursa no le dio el Sharch y vi la repetition y efectivamente ya era el más transmisio del team. Panda en tropitos pequeños. Profe si quería fedear a Galo más Caleta P. No Profe diga en que no es cierto. Profe que tal mi Jube. GG no más report Rubik se para adelante como si fuese tanker. Explíqueles que es parte de la estrategia. La Voltes es para que no le baneen la cuenta. Hoy si nadie se para adelante yo no puedo hacer ni mierda. Son guanitos divines mi Prozor todo es posible. Cuatro. Y lasella fuente. Chicos. Comunista. Bal singleta puestas. Lo, mal seguimiento del distrito. Bien, perdón, me puedo ir en el turno. FATAPELA 3er ANTони. Vagra, vaga, 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 vaga. y no ah la mierda no mi propio aguante el impulso de idiote no mi propio Solo W a decir que la luna hace cosquillas en la espalda. Lo tienen en la mira supongo porque es el más goce de todos o porque lo pantaguean. Era que vaya a Arkub. ¡Suscríbete al canal!